¡Cabos fumamos toda la maribana! ¡Llegó la princesa! ¡Ay, sonrisa de artista! Pero vamos a reinar otra vez. ¿Cómo ustedes se ven el diseño? El grupo del diseño. Por eso este. Banat, batato, batoto y... ¿Vamos todos? No puedo, tengo fechas en estereo picnic. Verdad, ahí te van a imitaron, pero no puedo. ¿Por qué? Mentira, a mí no me imitaron a ni mierda. Es porque me han ayudado mucho. Quiero que tenga un recuerdo mío. No diga eso que me pongo sentido. No, Paisa me ha ayudado mucho también, pero Paisa tiene muchos tenis. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Mira, mira, mira. ¿Qué estás haciendo? Mira, yo traté de adaptarme a tu estilo. ¿Estás bien? ¿Qué? Este piro es rico. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esa marica de fútbol, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Levántese. Poppy, ¿no te acordás de sabes que te ha ayudado? Ay, bebé, muchas gracias. Ay, qué chimba. Nea, es que nosotros somos amigos en la vida real. Esto no es fingido. Sí, sí, sí. Ahí está. Ah, no, chao. Muy chimba, muy chimba. Ahí está. Perfectos para el carnaval, mija. Mañana lo voy jugando a fútbol con él. Oye, usted quiere que le pongan al lado izquierdo. ¿Cómo así? ¿Cómo hacemos? Pero usted ahorita dijo que le gustaba que le pongan al lado izquierdo. Sí. ¿Le gusta? Sí. ¿Está para decirle bueno? Sí. ¿Cómo así que te pongan al lado izquierdo? Estamos mal porque usted va allá. Paisa, pero a ellos no les gusta que se vea al lado izquierdo. Lo bueno es que la cámara está bien, está bien. Está chimpiando bien por tu culo. ¿Rotamos? Vamos a rotar. ¡Leandro! ¿Por qué estás bobo? Leandro. Tienes toda la razón. Leandro se ve muy papacito ahí, vea. Uy, no voltea así, Leandro. ¡Ey! 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 ¿Cómo sigues de la caída? Bien, bien. Ya el domingo, si bien quieres, me hacen una terapia que me está leendo mucho la espalda, más que todo, pero ahí vamos. ¡Ah! ¿Y por qué te caíste? Pues no, es que eso no había donde agarrarse y cogí la matera y cuando me soltuve de ahí, eso tenía un tornillete y ya, con matera y todo para el piso, pero bueno. Pero yo te vi muy contento cuando te paraste. ¡Ah! Pues sí, normal, ¿no? Pues yo siempre riendo, aunque me muera, hay que reírse. ¡Ah! Qué bien, Jotacho, para la estuvieras acá. ¿Vos conocés a Paisaulo? Te lo presentamos. Jotacho de la Cruz. ¡Loco! ¡Viva meloneo! ¡ narizalo, narizalo, narizalo! ¿En ese faitsapecka delFaisapecka? ¡André, andré ya! Jotacho, venga que yo le tengo un regalo Jotacho. ¡Ay, undré which if yo yo quiera montar en el Rayo Mikequeenlo, es que sea interesado, ¿no? Jotacho, le dijo el Rayo cuando llegaste. ¡Claro! ¡Ay, y ahí, dónde está el rayo! ¡Ah! Ey, cuando llegue a mi casa digan ahí, ¿dónde está el rayo? No, yo, yo dije eso cuando llegue. ¡Ah! Bueno, ahí está el rayito. Ey, bueno, hey, J.H., lo queremos mucho. Pero mando un saludo aquí a mi gente. No se siga cayendo, huevón. Donde le hubiera pasado algo, yo literalmente voy y lo visito. O sea, quería visitar a Dios rápido. No, 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 un ángel caído. Me dicen ya Lucifer, la estrella de la mañana. Ey, papi, cuídense mucho. Sí, a ver, no, chao. Ey, te queremos, la rebuena. Te queremos, J.H. Esa es la otra polémica ahorita mía. ¿Qué? Que fue con Felipe Saruma. ¿Qué pasó? Por ahí se viralizó un video en Facebook donde yo... ¡Se me dio un calambre, huevón! ¡Uy, qué horror! ¡Qué horror! Sí, pero no parece que ya, ya. ¡Uy, qué horror! Yo sí, yo sí, marica, como temblando aquí, huevón. Yo, ¿qué tienes que más, huevón? Es que le metió la piernita en el chingón y en esa escuela. ¡Uy, qué horror! Marica, yo estoy justo adelante de ese tema. Yo, yo, yo no está... Mira, mira, mira las canas que hace. ¡Ve, ve, 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 ve! Papi, en serio, yo ni que a ver nada me comprimía, huevón. Mira, 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 mira. Papi, yo trato de disimularlo. Marica, a mí, en mi vida me ha dado algo así, huevón. No, es de vez en cuando. Es que eso es para más de unos 70. ¡Ey, ey, ey, ey! Esa la tiraste tú, huevón. Mira, no salí en el challenge. La tiró como si la hubiera leído en el chato, sin huevón, huevón. Dime quién eres y sabré quién eres. ¡Oh! Me voy, me voy. ¿Me voy o me quedo? Es que dime quién eres y sabré quién eres. Pues sí, ¿no? ¿Qué quieres, Paisa? Yo tomo, a mí me gusta el whisky zongo. ¿Whisky? Ah, un periñón. ¿Pegue algo humilde, huevón? No, pero no es por humildad. Es que el whisky primero no es aguayado y segundo no es aguayado. Sí, no, el whisky es la verga. Bueno, no la tija y la papa, huevón. ¿Y Paisa qué? Invítese en algo para Paisa. Ah, yo a Paisa le tengo el propio. ¿Cuál? Paisa cox. Paisa cox. Es que Paisa chimbo. ¿Puedo mostrar al público? Sí, ya voy. Normal. Ya, ya, no se abracen tanto, ya. Ya ha pasado. No, no, pero no vuelvas a hacer eso. Aquí somos un poliamor. ¡Hola! ¿Cómo estás? Ahí, enfocarla, ahí, enfocarla, mirá. ¡Ay! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, qué excelente! ¡Ahí, qué excelente! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, chao! Yo le presenté todo el amor de su vida. Hola, a ver, ¿cómo estás? Ah, pero... Ay, todo relajadito. Yo sé, yo pensé que me iban a buscar a mí, güey. Ay, Leandro, no te volvieron a invitar a lo de stream. No, porque Leandro es el amor de la vida de Nicole. No es que yo se coquetea. Ay, no, mentira, mentira. Que mañana va a hacer un chisme y Nicole me empieza a regañar a mí. Bueno, la llamamos a hacerle unas preguntas. Ok, la primera pregunta, bro. Si Leandro estuviera en una habitación, está Leandro, un mapache enfermo y una serpiente venenosa. Tienes que besarte alguna. ¿Qué haces? Pero, ¿por qué me lo tengo que besar? Porque si no, se acaba el mundo. Que le repita las opciones. Ok, mapache enfermo, serpiente venenosa y Leandro. Obviamente lo que querés es que yo diga que me beso a Leandro. No, vos creés. No, menos hablándonos así. Hay situaciones que pueden suceder. Mágica, a un primo le pasó eso. ¿En serio? No, obvio, pues le doy piquitos a Leandro. ¡Oh! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Por favor, no, TikTok, pues. Sí. Alejandro, estamos creyendo conmigo. ¿Qué? La dejaste saludar. ¿Qué? ¿Me saludaste? Me dice, hola. ¿Y te fuiste? ¿Por qué me intimías? ¡Ah! Ahí saqué clip por no haber de eso. Ya, 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 ya. Eso se llevó. Eso me parió, solamente pide clip de eso. ¿Qué tiene para despedirse? Pues, pero al menos invíteme una de las alchipapas. Le gana es. Ah, es que yo estoy esperando a que usted vuelva nomás. Ah, listo. No, dale. Mira, toma. ¿Ves qué? No, váyanme. ¿Tú pusiste el enlace? Yo creo. ¿O Leandro lo puso? Yo lo puse, yo lo puso. Sí, es como que te ayudo, bro. ¿Para qué entra tú viste de reino a tus historias, bro? ¿Diste que brilpaisa? Ya, ya, ya. Son lo más chimba que hay. Pues lo de paisa ya pasó. Mira, ya, jené, pasa pa' balsa. Sí, no, no, no. Paisa está bien. O sea, que por dentro estás. Estoy destruido, he hecho mierda, claro que me duele. Obvio, porque yo estaba, yo estaba... Ahora su grupal. Venga, venga, venga. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Tú me acostumbraba a rimar, Blanc! ¿Qué sabes qué? ¿Has visto la suya en mis streams? Ya, 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 ya. Hay un espacio entre estos dos. Marica, no entiendo qué les pasa, huevón. Ustedes los ven como raros, como que muy juntos o algo así, bro. Bueno, a lo bien que Farina es tu artista. A mí me encantaría tenerla aquí sentada. Vamos a ir por eso. ¿Dónde? Ya no va a venir, güey, güey. Y yo es que vamos a ir por eso. No, qué juro, yo pensé que era al lado. No, 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 no. Yo pensé que era al lado y yo es que vamos por eso. No te preocupes que todos lo podemos lograr. Pero tú antes te reías y me mirabas, ahora te ríes y la miras. Te lo juro, bro. Ay, celos. No, no, yo estoy notando eso mucho en este stream, huevón, y no sé por qué. Nos conocimos en un evento. Es que yo siento que todos aquí somos el número uno en muchas cosas. Por lo que tú decías, este marica es el número uno en bromas. Y en TikTok. Y en TikTok, el bromas, él es el mejor. Y en puntas en un avión. Y me dio pena. ¿Vos viste ese video? Sí, perro. Yo dije, este marica lo habrá hecho. No, sí. O sea, este marica no surge de pena. Pena. A mí eso me dio pena. Yo dije, bueno, Ray, si nadie aplaude. Y me imagina tan mierda. Feliz cumpleaños del piloto. Cállate, sapo. No sé. Y después todo el viaje solo ahí. Uy, qué me parece. ¿Pero qué ha ido al principio o al final? Al final. Ah, bueno. ¿Sabes por qué me dio pena? Ah, pero cuando vuelva, bueno, cuando me monté en otro avión otra vez, yo voy a decir al comienzo y la tengo ya lista. Va a agrar y voy a decir. Un aplauso al piloto que es su primer viaje. Por favor, téngale suerte. Téngale suerte. O no, o puedes decir, ey, un aplauso que el piloto acaba de llegar de un accidente o algo vacío. Ey, un arrolo para este piloto. Es el sobreviviente de la caída del avión de chica. Ay, ay, ay. Perro, hasta yo me cago, güey. Tú al avión de Malasia. O no, ey, el piloto ya ha caído tres veces y ha sobrevivido. Qué chingos. Mis respetos. Mis respetos por ese marica, güey. Ey, el concierto de J Balvin en Cali fue el mejor concierto del que yo he vivido. Yo fui. Ay, 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 ay. Tú eres Dami. Y yo lo pude quitar. No, la pena es de Gil Majin que yo me lo pude quitar. Esa ya nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Y no, soy tan afónica. Qué chimba, qué chimba, qué chimba. Pero. No, sigan apoyando a Colombia. Es que yo me fui. Sí, sí, bacán. Y que duren. No me puedes imaginar el cantico que llora. Que ahí se dure. Leandro, la próxima me avisas cuando vas a venir. Está triste y si hay la gente. Pasa eso. Está de celular. Está arreglando lo de la relación. Está arreglando la relación. Está diciéndole que perdón por lo decir. Ey, no nos junten a lo bien. No nos junten. Le está diciendo que dice, ey, perdón por todo lo que dije hoy. Es que eso es contenido para Twitch. Hoy. No, es un mero rato hablando de fútbol. ¿Qué pasó? Yo vi todas las citas. Pero vete, 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 vete ya. Vete rápido. ¿Qué usted es qué? Te reto. ¿Qué usted es qué? ¿Qué fraile? Que usted es qué. Ya me lo rato hablando de fútbol. Me lo rato hablando de fútbol. Y si es que, ¿será que traigo a Luisito? Y es que Luisito. Yo pensé que estaba hablando de Luis Díaz. No, es que yo estaba hablando de Luis Díaz. Por eso. Pensé que estaba hablando de Luis Díaz. Y dice que Luisito comunica. Tú y Lenny está loco por hacer un tema contigo. Entonces, para que lo hagamos los tres. Ajá. Lenita Bares. Lenita Bares. Y yo. Se fue, güey. ¿Estás bien? ¿Vais a Cox? O sea, el momento. ¿Y entonces qué puedo ocurrir, Lenny? Suena como si estuviera abriendo abajo. Yo no mentira, mentira, mentira. ¿Me entiendes? Debería ir detrás de él y decirle. Paisa. ¿Tú no eres así? No, yo no voy. Marica, nadie va. Y por el hijo de puta. Y por el hijo de puta la eva. Ah, bueno, ¿cómo les parece que me dicen? Es que no, que Lenny está loco por hacer un tema contigo. Entonces, para que lo hagamos los tres. Así me lo dijo como si eso no fuera nada. Pues yo me morí tres veces por dentro. Le dije, ve, obvio. Yo soy repuesta. Haga lo que quiera conmigo. Nadia tiene un tema con Cerreo. ¿El argentino? Sí, yo lo conozco. Así es. Uy, pero qué hijo de puta tema. Chao. Yo he quitado eso. Escucha eso. Pégate una graciosita por mí. Pégate una graciosita por mí. Voy a hablar para que Dios le mande una buena mujer. Ya es hora. J.H., ¿qué opinas de que Leandro me quiere quitar nada? No, no, no a la papa. Ese Leandro es un faizete. Te hubo con él. Gracias, bro. Muchas gracias. Yo lo apoyé hoy en todo. Y a Leandro en ti diré que lo voy a eliminar. Por eso sí voy a hablar para que yo lo elimine. Uy, con la hora. Uy, con la hora. ¿Cuál es esa? Muchas gracias, Otachero. Te quiero mucho. La más hermosa de todas las mujeres del mundo que ha podido existir. Ay, eso, Otachero. La tiró, la tiró, la tiró. Se ganó el vuelo, se ganó el vuelo. Voy a andar y me voy a dormir. Le digo el programa y me voy a dormir. Yo no sé qué fue lo que a mí pasó, pero algo de ella a mí me cautivó. Yo no sé si fue su bella sonrisa lo que me mató o su mirada lo que me cautivó. Cada vez que yo la veo, pienso en ella, porque ella es la sensación del bloque. ¡Ahhh! ¡Qué fenomenos! Gracias, Otachero. Gracias, qué bendición. Calor. Qué bendición. ¿Quién? J.H. Hoy no te voy a dar leche, controlate, zapa. Es que vale. Es que vale. Su hermana. Ay, ay, ay. El journal, yo no lo voy a decir, es una bella. Ey, estamos en el stream. Cuidado. Marisa, ¿qué querés? Jue puta, atrevido. Ey, ey, Valentina, arregláese después. ¿Qué? Jue puta, ¿qué pasó? Ey, ey, qué pasó? Jue puta, paí, yo te voy a decir que a vos. Ey, 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 ey. No, 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 no. No sé si voy a decir hue puta a vos. Ah, bueno, porque ya te voy a decir hue puta a vos y maluco puedes putear a la madre de los dos. ¿Qué pasó? No, no, no. Arrimate es en mi apartamento, vale. Vaya. Ay, si, hue puta, y es que ni una de bandidoa. Ya me va a tomar una de mi hermana. Maligno, bro. Chau. 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 Ahí sale la gala. ¿Qué tal? Nos vemos pronto. Y escucha.